Ahí, está grabando. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy vamos a analizar la copa de nidos de Pokémon GO Argentina de Jota, que están acá todos presentes. Estamos en directo. Hola a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Si ustedes quieren estar, aguante Twitch, olvídate. Si ustedes quieren estar en el chat mientras streameo y casteo las peleas, vayan a mi descripción y síganme en Twitch. Nada más. Obviamente vamos a acelerar las peleas, que no las aceleré. Vamos a ir acá. Reproducción. Velocidad. Más rápido. Perfecto. Y nada, empecemos con las peleas. Ya. Bien. Jota contra Burning Leon. Burning Leon. A ver, dejaste todas las peleas, Jota, ¿no? Voy a castear todas las peleas porque no mire ninguna, ¿eh? Así que también es todo, todo, absolutamente toda sorpresa. Kindra versus Mantine. Este match, no lo vimos ayer, me parece, este match. Casi ni lo vimos. Lo vimos una vez y ya está. Cargó primero el Mantine, obviamente. Le tiene un rayo hielo, lo cual le saca bastante energía, pero no le saca tanto como para bajarlo. Le va a tirar un enfado a Mantine. Cargándolo hasta el excelente. Siempre usa escudito, muy bien. Usa el escudito. Acá le va a tirar otro ataque cargado. ¿Qué será? Rayo hielo, lo baitea, no lo vea. Lo dejó, mirá. Lo dejó pasar. Jota, 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 lo dejó pasar. Vamos a ver si llega un Octa Azúcar. Y llegó, 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 llegó el Octa Azúcar. Está muy, muy, muy bien. Lo tenés bastante estudiado a Kindra, ¿eh? Muy bien. Sabés los daños de todo. Perfecto. Le baja al Mantine, le tira el Blaziken, le baja al Kindra, entra con, bien, Vespiquin. Interesante. Acá podemos ver a Vespiquin en acción. Yo tengo una Vespiquin que la usé para la Copa Jungla. Y es bastante interesante el bicho para esta copa. Bastante interesante. Yo la pensé, la pensé también. Se baja el Blaziken. Con un escudo se come el Blaziken. Es genial. Le saca mucho. Y tiene una tijera X, o dos, para tirarle a Megañón. Justamente le tiró Megañón de último. Y le saca bastante, ¿eh? Le saca mucho, mucho. Y tira la segunda. Tijera X. Justo ese Blaziken se que tenía el Chirofuego. Pero igual lo terminaste bajando. Y llega otra tijera X. Usa escudito. Y ya GG, porque ya creo que gastó el escudo el otro. O no. Quizás no. No, no lo gastó todavía. Pero bueno, le va a sacar el último escudo ya. Acá se lo tiene que sacar. Con este ataque cargado. Lo cual es... ¡Pum! Ahí se lo sacó. Un básico más. Y a tu casa. Muy bien. Perfecto. Sí. Sí. Pasemos al siguiente. Contra el mismo entrenador. Si gana, voy a saltearla la segunda, la tercera pelea. Si es que ganas la segunda. La voy a ir salteando. Para que no se haga tan largo tampoco. Empieza bastante mal. Cherrin versus Ferroton. Le hace el cambiazo a Kindra. Y él le hace el cambiazo a Vespiguin. Le va a tirar un Pulpo Cañón. A esa Vespiguin. ¿Por qué tan crack? ¿Por qué crack? El que tiene counter lo hace... Ni cosquillas a Vespiguin. Bien ahí. Es buen dato saberlo. Buen dato saberlo. Igual es raro que lleven a... A Vespig... A Vlazik en Conjuro Fuego. Ayer también uno lo llevó. Que después me dijo... Que sería confundido de Vlazik. Pero bueno, no importa. Tijera X que cubre J. Le va a tirar un Octazuka. A Vespiguin. El segundo Octazuka. De hecho. Bueno, Pulpo Cañón en este caso. Le sacó su último escudito. Y le bajó. Le bajó el ataque. Bien. Le bajó el ataque y se lo terminó farmeando. Sí, lo terminó farmeando. Se lo terminó farmeando. Bueno, llegó a tirar otro Pulpo Cañón. Acá voy a decirlo bien los ataques en español, chicos. Porque lo estoy viendo en español. Así que... Para vos, nones. No es. Chirrin vs Vespiguin. Nada. Tiene un ataque... Un escudo. Cuidado acá. Porque tiene... Carga muy rápido ese bicho. A ver si lo mata. No lo mata. No lo one shotea ni en pedo. Le deja a mitad de vida más o menos, ¿no? Ah, no le está cae tanto. Pensé le iba a sacar más por el tema de que es bicho. Pero no. No lo carga. Lo carga hasta el genial nomás. Bien. 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 Lo bajó. Mantine. Cambia. Ferrotorn. Ya está. Lo tenés ganado, amigo. Lo tiene ganado. Lo tiene ganado. Sí, es raro. Te quemé. Como no tiene stab. Claro. Exacto. Le pegó un latigazo. 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 Igual que no tiene nada. Absolutamente nada que hacer. Mantine contra... Contra Ferrotorn. Nada que hacer. O sea, le saca bastante un rayo de hielo, pero no llega a debilitarlo. Pero ni de onda. Aparte de golpe aéreo, tampoco le sacaría nada. Y ahí llegó un base con más y fue. Listo. GG. GG J. Muy bien. Primera Troden. La tercera la vamos a esquipear. Vamos a ir directamente al próximo oponente, que es Nahuel C137. Chichi. Durante el torneo me sorprendí de lo extremadamente tanque que es Bespikwin. Mal. O sea, aguantó un montón, ¿eh? Aguantó bastante. Aguantó un Kindra. Aguantó un Kindra. ¿Qué ataque rápido tiene Bespikwin? El de Tajo Aéreo ese, justamente. El de Skarmory. Bueno, empieza Kindra versus Quagsire. Que acá... Kindra tiene la de perder. Hasta donde yo sé. Porque... Tiene la de perder. Tiene la de perder. Es muy roca afilada, la saca bastante. Terremoto no, pero roca afilada le saca bastante. Y los ataques creo que los aguanta bastante bien Quagsire. A los ataques de enfado y de pulpo cañón. Le bajó el ataque otra vez. Jota, sos un ojetudo. Alto Jete. Qué hijo de puta. Yo parecí un... Tu Bespikwin Jota. Si no lo debufias. Le cargó otro pulpo cañón. Excelente. Lo bajó el Quagsire. Bastó los ambos escudos. Pensé que se le iba perdiendo el Kindra, sinceramente. Pensé que se le iba perdiendo el Kindra. Pero bueno. Bespikwin otra vez. Ahí está. Ahí vemos la acción a Bespikwin ahora. Que le va a pegar los counters. Blaziken. Vamos a ver cuánto daño le hace. Patada indígena. Le hace el cambiazo. Yo hubiera cambiado ahí. Yo. Yo hubiera cambiado. Pero bueno. Vos sos Jota. Vos sabés lo que haces. Ahí cambia. Perfecto. Le tira a su propio Ferratorn. Va a cargar hasta el Flash Cannon, supongo. Porque el latigazo no le va a hacer absolutamente nada. Trueno. Lo tiene con trueno. ¿Ok? Ok. Poco resplandor. Genial. Excelente. Bloqueó. Bloqueó ataque. Muy bien. Bloqueó ataque. Ambos sin escudos. Ambos sin escudos. Le tira. Vamos a ver si es otro trueno. O power whip. O latigazo. Un latigazo. No le saca nada. No le hace cosquillas. Hace el cambiazo. Le va a tener un poco de resplandor a lo que creo que era Blaziken. El que estaba ahí. Me parece. Efectivamente. No es muy eficaz. Lo debilita el Blaziken. Siguen peleando. 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 Le hace el cambiazo rápido. El Vespy Queen de sacrificio. O quizás no. Porque si es latigazo no le va a hacer nada. No hace nada. No es muy eficaz. Y tiene un tijera X para tirarle en toda la cara a ese esperrotón. Le va a tirar otro ataque. Trueno. No sé cuánto le hace. Creo que es muy eficaz. ¿No? Trueno. Es súper eficaz. Pero se la aguantó. Ey. Se la aguantó muy bien. Se la aguantó muy bien. Trueno. Pai. Che. Vespy Queen. Vespy Queen. Va. Ya está. El Blaziken no tiene nada que hacer ahí. No. Si yo cambiaba antes podía perder el match. De Ferro. Si hubiera tenido Focus Resplandor. Ah. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Anda diciendo ahí más o menos. Así lo vamos. Y queda un video copado. Para que la gente que lo ve por YouTube. YouTube. Ya me quedo. Ya me quedo en YouTube. Que sepa, ¿no? Cómo funcionan los matches. Como yo no pelié. No pelié. Y vos. Obviamente. Sabes más. Va a quedar mejor. Bueno. Acá va a tirar Onda Certera. Seguramente. Va a cubrir. No sé cuánto le sacaría a Ampharos un latigazo. Creo que lo deja en la mitad de vida. ¿No? Más o menos. Le va a tirar una Onda Certera. Onda Certera es, ¿no? O... Focus Blast. Creo que es Onda Certera. Sí. Onda Certera. Cubrió. Sacó el escudo. Cambia a Cherrim. Le hace el cambiazo Blaze Second. Carga. Quiere cargar este rayo solar. Un Blaze Kick. ¿Te lo aguanta? No. No te lo aguanta. No te lo aguanta. No te lo aguanta. Pero va. Cambia el escudo. Usa el escudo. Tira una rayo solar. A ver si gasta el escudo lo poniendo o no. Gastó el escudito. Ok. Gastó el escudito. ¿Llega a otro? No llega a otro. No llegas a otro. No llegas a otro. Le va a tirar un Weather Ball. Que no le va a hacer mucho. O sí. Más o menos. Más o menos. Aguantó bastante bien. Llegó a tirar otra. La cosa spamera que es Cherrim. Por favor. Es muy spammer. Es muy spammer. Le tira a otro. Y lo dejo ahí. Ya lo dejo en rojo. Le doy un básico más. Pero ya está en rojo ese blazer. En tapa morella. Obviamente va a entrar Ámparos. Porque si entraba a Ferroton. Le va a doblar de un solo ataque. Roca afila. La veo mal esta partida. La veo mal esta partida. La veo mal. ¿Terremoto quizás? ¿Terremoto? Terremoto. Mitad de vida. Ok. Mitad de vida. Ya sabemos que con este ataque va a morir Quagsire. Porque es muy débil la planta. Ahora supongo que entrará con Blazergan. No. Su propio Ferroton. Listo. Jota no tiene nada que hacer. Ahí perdiste la primera. Pero bueno. Buena match. Ey. Muy buena. Muy buena match. Muy buena match. Así que vamos a la tercera. Que sí. No es Shiny. Le sacaste la vida para emparejar y cambiaste. Perfecto. Fue. ¿Cómo? Le sacaste vida para emparejar y cambiaste. Ah, claro, claro. Ahí perdí por esa prioridad. Si no era mía. Sí. Mal, boludo. Mal. Porque tiene trueno. Sasto. Ay. Oye cuando empiezan. Tardan mucho en empezar. Guau, bacho. Ahí. Pero una banda tarda. Uh, Blaziken, Blaziken. Blaziken, Blaziken. Patada indígena. Cargada. Excelente. Ahí aparentemente tenés la prioridad vos. Tenés la prioridad vos. Usan los dos escuditos. A ver qué va a pasar en esta pelea. Este es el desempate. El desempate. El desempate. Ah, tu Blaziken está plantado. Tiene muchísimos mejores IVs que el otro. Va a tirar la pantalla indígena. Lo que venga. Obviamente. Obviamente. Al Mantine. Bueno. No está mal. No está mal. Ahí ya. Cumplió su función Blaziken. Digamos. Y acá va a tirar Ferrotorn. Obviamente. Tira Ferrotorn. El otro va a cambiar. Capaz. No jodás. Porque no le saca nada. Ni rayo hielo. Ni área lace. Ni burbuja. Ni nada. Le saca. Ey. Gracias por el follow. De Poncho. 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 Bienvenido. Bienvenido Poncho. No pude perder prioridades. No. Otro cargado. Golpeaéreo. Igual le saca un daño considerable. Le saca un daño considerable. Por más que sea neutro. Aguanta muy bien Ferrotorn. Yo tengo uno que me pasé de la secundaria. Me salió con suerte. Quedó en 1.470 y pico. Pantoso. Es pantoso. Le doy un poder más y se pasa. Pero bueno. Es lo que hay. Horré 75k de polvos. Llega otro latigazo. Muy bien. Muy bien. Ah claro. Porque le bajó el ataque. Por eso no le hace tanto daño. Pero igual. Mantai se la bajó bastante bien contra Ferrotorn. Pero. Le sacó ya los dos escudos. Y ahí entra con su. Best Peekwing. Que los ataques de Ferrotorn no le van a estar haciendo. Mucho daño. Por el tema de que. Que es. Bicho. Bueno. Latigazo no le va a estar haciendo daño. Trueno sí. Trueno le va a hacer mierda. Trueno. Jugadísimo esa. Jugadísimo. Jugadísimo. ¿Vas a cubrir? ¿No vas a cubrir? Bien. Cubriste. 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 Latigazo. Está bien. Pero igual te hubiera sacado un montón de vida. Entra Exizors. Exizors. Suena bastante. Ah. Pero tenés un Pokémon todavía. Tenés un Pokémon. Tira. 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 Ay. No. Ahí fue por vos. Uno. Aguantó. 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 Qué bien. Qué bien. Aguantó. Gracias por esos follows, muchachos. Infools y Marian. Marian Galsés. Gales, algo así. ¿Quién es este muchacho? No leí el nombre. ¿Quién es este muchacho? No importa, empezó muy bien, empezó muy bien, empezó muy bien, empezó muy bien. Cambió a Ánfaro, se le cambió a Kindra. Curiosa decisión, no vi qué otro Pokémon tenía ahí atrás. Pero acá, capaz cubre. ¿Cubrís? ¿No cubrís? No cubre. Ok, puño Trueno, me sacó mitad, un poco de vida. Le tira un Octazuca. O Pulpo Cañón. Lo baja, ok. No gasta en escudo ninguno de los dos. Perdió el Ánfaros. ¿Qué tira ahora? Le tira el Azumarill, ok. Perfecto. Ahí le va a tirar, va buscando el debuffo, obviamente. Va a buscar el debuffo, porque en Fado no le hace absolutamente nada a Azumarill. A ver si se debuffea. ¡Mirá! ¡Mirá qué ojetudo! Ojetudo le bajaste el ataque a Azumarill. Ya está, ya está, ya está. Pindra ya está. Cumplió función. Cumplió función. Y no le sacó absolutamente nada a un rayo. Le va a tirar otro, le va a tirar otro, le tira otro, le tira otro, le tira otro. Lo va a cargar, lo va a cargar, lo cargaste el excelente. Va, 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 va. ¿Se desbuffe otra vez? ¡No, amigo! ¡No! Lo desbuffeaste dos veces. ¿Un tercero? ¿Un tercero? Amigo, no. No podés. No podés. ¿Tres? Increíble. Increíble. Tiró tres ataques, Kindra. Tres. Tiró. Tres. Tres ataques. Va a buscar otro foco resplandor. Va, le pega. ¿Le sacó los dos escudos? Sí, ¿no? ¿O le sacó uno solo? No, le sacó uno solo. Le sacó uno solo. Jota tiene los dos escudos todavía. Va muy bien. No va a usar escudo acá tampoco. A ver qué es. Le tiró foco resplandor también. Uy, uy. Qué peleada esta pelea. Está peleada la pelea. Peleada la pelea. Otro foco resplandor. Flash Cannon. Uf. Tampoco se cubrió. Agar Jota. ¿Qué va a hacer? Tampoco se cubre. Lamentablemente le jugó en contra a él. Tenía a Azu y su herro Kindra no servía para nada. No habíamos visto los tres de ambos lados. Lindo ámparo. Shiny. Ah, Shiny. Ahí está. F por Azu. Un escudo, un escudo. Entra Ferrothorn. Le va a tirar Puño Trueno. Para sacarle el escudo. O no. Y ya. Shishi. Se fue como un escudo. El Amiwi. El Amiwi. El Amiwi. Dami Ríos. Se llama el muchacho. Esta es la primera, ¿no? Esta es la segunda ahora. Adelantamos. Un poco. Adelantamos. Adelantamos. Ahí va. ¡Vamos! Cambia automáticamente porque tenía la desventaja contra Azumarri. Le cambia a Ánfaros. Que tiene ahí. Está esperando a ver qué va a hacer. Va a cubrir el primer ataque. Perfecto. Lo cubre, lo cubre, lo cubre. Caratonian. Bueno. Lo cubrió. Como no cambió, le va a tirar el Puño Trueno. Y creo que tiene dos cargados. Puede ser. Que llegues a dos cargados. Sí, sí, sí. Dos juntos. Dos juntos. Hermoso, hermoso. Dos Puñitos Truenos. Sacando dos escudos. ¿O no? A ver. No. No va a estar el segundo escudo. Pero ya con básicos. ¡Pum! Tomá. A tu casa, le dijo. A tu casa. A ver qué entra ahora. Entra Ferrothorn. Le va a tirar Onda Certera. Que si entra Onda Certera le saca bastante. Saca bastante. ¡Uf! Bastante, ¿no? Lo one-shoteó. Lo one-shoteó. Lo one-shotea a Ferrothorn. Lo one-shotea. Ánfaros. Rey. El no escudo usado. Peor. Nunca, jamás. Ya está. Es que ya está. Una vez que se murió el Ferrothorn. Ya está. Ya está. Sabía lo tanque que es. Pero no vi nada este mes. Me encantó. Con razón había olor a gato. Tremendo. Buen lead. Jota. Tercera pelea. Ganó las dos seguidas, ¿no? O periódí la primera. Bueno, ya fue. Vamos a verla. De Heracruz. Heracruz de Blazeken. ¿Heracruz de Blazeken? Heracruz le gana a Blazeken, ¿no? Usando un escudo. Creo que sí. Sí, porque lo cambió. Sí, porque lo cambió. Cambió a Ámparos. Y él cambia a Ferrothorn. Ok. Ya sabemos que Onda Certera lo debilita de un hit. Vamos a ver si conecta o no conecta. Gasta escudo. Ok. Gasta escudo. Onda Certera. Cargado está excelente. A ver, a ver, a ver. ¡Uh! Entró. Entró por segunda vez. Entró por segunda vez. Amigo. Entró por segunda vez. Me dice que me estás pintando. ¿Pero qué hizo ese muchacho? Entró a la Onda Certera por segunda vez. Y ahí se bajó. Ahí ya está. Cagó. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué cambio. Qué cambio espectacular. Cambio espectacular. Ya no tiene nada que hacer. Ni Catantonia. Ni Rayo Bielo. Ni... Ni... Ay, Hidrobomba. Le va a sacar mucho a... A Koso. A Ferron. Así que tiene la batalla más que ganada. Más que ganada está. Lo último puede hacer un... Un safe switch, pero... Ya está. No hace ni falta hacer eso, me parece. Bloqueado. Ok. Le va a tirar otro ataque. Que ni lo va a bajar tampoco. ¡Ah, desquerido! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Usted no aprende, ¿verdad? Te acuerdas. Ahí va el meme ese. Buena, Jota. Le pegaste con todas las ganas ese gatigazo. Con todas las ganas. Le pegaste en el gatigazo. Y... Sí. Sí. Muy buena pelea. Vamos con el siguiente. Mugiwara no Pando. Tengo entendido que Mugiwara no Pando juega muy bien. También tuve el lujo de conocerlo. Y juega... Estoy viendo dónde pone el celular. Excelente juega. Juega excelente. A ver, adelantamos. Muy bien. Ahí. Bueno. Ferrotorn versus Mantine. Bastante bien. Ya vimos que Mantine se la banca muy, muy bien contra Ferrotorn. Más si debufeas el ataque. De hecho, quiso cambiar J ahí, supongo. Y no pudo. Cargaron los dos a la vez. Le bajó el ataque. Bueno, ahora sigue pegando, aparentemente. Y va a llegar a un latigazo más. Todo bien. Aquí lo vamos usando. Buen provecho. Buen provecho. Nah, nah, nah. Dice. ¿Qué pasó, None? ¿Qué pasó? Golpe aéreo. Que no le saca. Le saca bastante, pero no le saca como para matarlo. Igual, miren. La resistencia de Mantine, ¿no? Igual, obviamente, gastó escudo. Y Ferrotorn no. Pero Mantine se la banca bastante. Por algo está top 1. O está Blaziken todavía de top 1. Bueno, está top 1 o top 2. Uno o dos. Le tira otro rayo de burbuja. Le baja más el ataque. Pero sabe que va a ganar quizás. Ahí farmeándolo. Bien. Bien. Le gana. Ferrotorn le gana a Mantine. Pero queda ahí muy tocado Ferrotorn, ¿eh? Muy, muy tocado queda. Bien. Le tira un fuego resplandor. A ver si gasta escudo o no gasta escudo. No gasto escudo. Ok. Claro, mirá. Encima con el ataque bajado. Le sacó muchísimo menos. Muchísimo menos le sacó. Obviamente va a entrar con Play Second. Ahí va a cambiar. O no. Va a gastar escudo. Jota. No gastas escudo, Jota. Ok. Ok, no gasto escudo. Le sacó mitad de vida. Pero no gasto escudo. Ahí haces el cambio. Al Kindra. Cambio rapidísimo, ¿eh? Muy rápido ese cambio. Eso es muy bueno cambiando. Efe por pandito. ¿Le va a tirar un pulpo cañón? ¿Le tiras un pulpo cañón? ¿No? ¿No usas escudo? ¿No usas escudo? Chispazo te va a tirar, ¿eh? Chispazo. Ok. Ok. Ahí vamos a ver si gasta escudo el otro. O sea, Pando. Gasta escudo. Ok. No tiene más escudo. Si Jota todavía tiene un escudo que va a llegar a otro pulpo cañón. Si se cubre este ataque. Evidentemente. Vamos a ver si Pando le hace el safe switch o no. Creo que no sé si lo tendrá habilitado. No. No lo tengo habilitado. O no lo hizo. O no llevó algo de eso. Excelente. Y ya está. Lo mata a Stunfish. Entra Ferroton y ya entra... Ya está. Desastre. Le hizo hoy, pobre. Efe. Efe. Ya está. A Command Line. Team Best Pimpin. Olvídate. Jota, olvídate. Olvídate. Adelantamos acá. Porque tarda mucho. Ahí está. Vamos. Ferroton. Shiftry. Yo tengo un Shiftry. Muy, muy lindo, por cierto. Que me encanta. Muy, muy lindo bicho. Va a cubrir. Ok. Vendaval. Vendaval. Ok. Ahí va a tener que cubrir seguro. Porque si no hay un Flash Cannon. Va, no le saca tanto Flash Cannon, ¿no? Así le saca bastante. Le saca una banda. No pensé que le saca tanto. Pensé que le saca un poquito menos. Bueno, cargó el latigazo para pegar la Shiftry. Sí, está en velocidad aumentada. ¿Querés que lo ponga más rápido? Lo puedo poner un pelín más rápido. Velocidad. Más rápido. Ahí está, más rápido. Más rápido está. No sé. Es porque yo le pongo en 150 de Speed cuando edito los videos. Acá, como estoy con el VLC, no sé cuánto más está de porcentaje de Speed. Pero bueno, va. Golpe aéreo. Bien. Latigazo. Sí, se comenta bien. Se comenta bien. Se puede comentar bien. Va bastante bien. Le tira un latigazo a Mantel. Le hace gastar el último escudo. Ambos están sin escudos. Va a llegar a otro latigazo. Pero lamentablemente perdió la prioridad. Le tiene Rayo Burbuja. Y lo debilita a ese Ferretor. Entra. Cherrim. Se me van los nombres. Se me van. Le va a tirar un Weather Ball. No lo baja, obviamente. Le va a tirar un ataque aéreo, calculo yo. Golpe aéreo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Uso escudo? ¿No tenía escudo ya? ¿O sí? Creo que no tenía escudo. O vi como lorto. Uy, ya. Acá. Stunfish con Mudbomb. Lo que sacó. Llega, llega, llega. Ay, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué lástima que no llegaste. F, ¿no? F. F. Está Mantel detrás con muy poquita vida, eh. Mantel detrás con muy poquita vida. Ay, casi, 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 casi. Casi. Ah, no. Porque yo decía que J cambiaba rápido. Como justo cambié, fue un bug visual. Ah, ok, ok, ok. Casi, casi, boludo. Ahí, eh. Casi llegás al otro metedor de bola. Bueno, acá se cambió, obviamente, porque tiene bomba fango el Pokémon de Pando. Le cambió a Mandan. Él queda con su lindo y poderoso Cherrim. Le va a tirar un Solar Beam. Vamos a ver si Pando escuda o no. No escudó. Le entró llenito. Le entró llenito. Llenito. Supongo que vas a entrar con... Bueno, pensé que ibas a entrar con Ámparos. No escuda. No escuda. No escuda. Le bajó la ataque, pero no escuda. Lo termina farmeando. Se está por habilitar la ventanita de cambio. Ahí se habilitó. Vamos a ver qué tira el oponente. Tiró a Stunfish. No debe tener nada claro con qué pelearle a Ferrothorn si tira a Stunfish porque es bastante débil. La planta también usó su primer escudo. Muy bien. Acá vamos a ver si escuda o no escuda. No escudó. Perfecto. Bomba fango. Normal. Le tiró otro ataque. Una escuda. Perfecto. Llega otro. Llega otro escudando. Llega otro escudando. Bien, 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 bien. Bomba fango. Escudó. Va a llegar otro latigazo. Vamos a ver si Pando usa el escudito o no lo usa. Bien, no lo usó. Se guardó el último escudo para el último Pokémon que es Kindra justamente. Le tira Ánfaros. Le va a tirar un puño trueno. Se le fue una pelotita. No pasó nada. Excelente igual. Gastó su último escudito. Acá va a escudar obviamente. Pulpo Cañón. Baja ataque. No baja ataque. Tienes un ojete que no te baja en el ataque a vos. Le va a tirar otro puño trueno. Le saca bastante vida. Y creo que llega otro antes que él llegue al ataque cargado. Efectivamente. Eso es lo malo de Kindra que tarda mucho en cargar. Pero te hace mierda con los básicos. Sí, sí. Sí, sí. Vamos ahora contra Gixens. Noventa y uno. Vamos a ir adelantando porque... Uy, está preso rápido. Me cago. Kindra contra Quagsire. Acá ya... Bueno, ya vimos lo que pasaba en la pelea Kindra contra Quagsire. Terminaba ganando Kindra ahí pero muy al límite. Y sinceramente no sé por qué entré con Ferro ahí. Un tarta pie por las dudas ahí. Y sí, por la duda que te cambie. Por la duda que te cambie. Yo lo hago mucho en GBL también. Y hay veces que undertapeás y te hacen el cambio un turno después. Son unos garkas, boludo. No sabés si los cuentan mal o saben que es así. Pero bueno. Nada. Lo único que te ganan. Casi llega el pupo cañón, eh. Casi, 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 casi. Acá va a entrar Ferro atorno, obviamente. Ya con Manta en poquita vida ya lo baja igual. Lo baja más cómodo todavía. Rayo de burbuja le baja ataque. Debufea. O sea que yo nunca usé Mantine. Lo usé una vez en una copa. No me acuerdo en cuál. Pero no tenía rayo de burbuja, creo. O siempre lo tuvo. Da igual. Nunca lo usé en una copa bien a Mantine. Así que no sabía cómo se usaba bien. Pero parece que con razón de burbuja se usa. Perfecto. Perfecto. Vespiquin contra Kafforn. Ahí apareció por fin el solcito. Por fin apareció el solcito. Le va a tirar un tijera X para baitearlo. Efectivamente. Lo baiteó muy sabroso. Va a usar escudo acá. Ah, no tiene más escudo. Perfecto. No tiene más escudo. Le tira un metero bola. Se la bancó bastante. Pero no aguantó otro básico. Entra Ferrotorn. Ay, amigo. Qué mal te la veo ahí. Qué mal te la veo ahí. No, fue F. FJ. Ah, F, F, F. Kafforn le hace mierda a Ferrotorn. Iba todo bien hasta que apareció Kafforn. Cuando metí Vespiquin, dije. Si mete Kafforn al final cagué. Probabilidad era baja. Pero lo puso. Sí, mal. Te re cagó. Te re cagó. Pero bueno. Vamos. Ahí. 3, 2, 1. Go. Kindra Mantine. Kindra Mantine. La cantidad de vida que le saca Kindra con solamente básicos a Mantine. Es excelente. Le saca muchísimo. Ahí. Igual cambió. Cambió. Uf. Lo que le saca Ánfaros. Lo que le saca Ánfaros. A ver si este le entra a la onda certera. A ver si le entra. Le entra. Le entra todo. Ah. Este bloqueo. Este bloqueo. Este bloqueo. Muy bien. Va a dejar morir a Ánfaros. Se lo sacó. Llegó un puño de trueno. Llegó un puño de trueno. Perfecto. Llegó un puño de trueno. Se le fue una pelotita. Pero no pasa absolutamente nada. No es muy eficaz. Pero le saca un poquito más de vida. Bien. Bien. Va a tirar Kindra supongo. No. Le tira a Ferrothorn. Ok. Acá no. ¿Escudas? ¿Cuánto le saca un terremoto a Ferrothorn? No lo sé. No lo sé. Pero ya con básicos. Ahí le sacan muchísimo. No escuda. Va a tirar otro terremoto. Y ahí. Vemos cuánto le saca. Ah. Le saca un daño importante. Se lo fornó entero a Quaxire. Vamos a ver con qué entra ahora el oponente. Le va a tirar. Ah. Cafform otra vez. Cafform otra vez. No es muy eficaz. Le va a tirar otro. Que no llegaba. No llegaba a un poco resplandor. Y hace el cambiazo rápido. Bien. Tiene un pulpo cañón ahí preparado. Hace el cambiazo rápido. Es el oponente. Ay. Qué lástima. Qué lástima. Pero bueno. Usó. Uy. Le bajaste el ataque. Le bajaste el ataque. F. Le bajaste el ataque de nuevo. Este muchacho tiene un culo. Uf. Pulpo cañón a lo que sea que esté ahí. Que la Cafform. Y Gigi. Uf. 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 Vamos con la otra pelea. Que ahí empieza. Kindra contra. Oh. Ya está. Ganaste el lead más. Pa. Ganaste el lead. Te está cargando hasta rayos solar. Te está cargando hasta rayos solar. Yo debería ponerle rayos solar a mi Cafform. Ay. 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 Le bajó el ataque. Mmm. Ay. No le sacó nada. No le sacó nada. No le sacó nada. Uy. Entró Kindra. Entró Quagsire. Entró Quagsire. A ver si le bajaste el ataque de nuevo. 50% que nunca me pasó. Este es el lead más lindo. Kindra versus Cafform. Ah. Es hermoso. Es hermoso. Acá no se fue Jota. Que quedó ahí en la pelea. Y supongo que no va a cubrir. No. Efectivamente no va a cubrir. Pero no hace falta. Ya hizo. Ya hizo su trabajo. Ahí Kindra. Que fue bajar al Cafform. Entra Quagsire. El cambia a Blazeken. El cambia a Blazeken también. Gasta escudo. Acordémonos. Acordémonos que Jota tiene un Blazeken picante. Picante. Que se la recontra rebanca. Mmm. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No escudas. Ok. Uf. Uf. Tiene dos escudos todavía. Ah. Se fue con los dos escudos. Se fue con los dos escudos. A la mierda. Uy. Contra Stuart. Esto los vimos ayer las peleas. Ahora vamos a ver la perspectiva de Jota. La perspectiva de Jota. Los invito a los que están viendo este video por YouTube. Que vayan a mi video. A mi último video. Que está también este torneo. Pero de la perspectiva de Stuart. Que salió tercero. Jota salió segundo. Le bajó el ataque. Todos saben. ¿Qué pasa acá? Sufra mi. Overtapped la segunda partida. Sufran conmigo. Uy. Qué buen lead. Qué buen lead. No me acuerdo de la pelea de ayer. Así que. Nada. Vamos a comentarla de nuevo. Pero bueno. Viendo las perspectivas. Uy. El Chirrim entró ahí. Hermoso. Contra Jamplaff. Entró hermoso. Metrobola. Ayer vimos que le sacaba. Un buen daño. ¿No? Un daño considerable. También que Metrobola no tiene tanto DPS. Por así decirlo. Ahí usó escudito. Bien. Le va a tirar otro Metrobola. Para ver si Stuart escuda o no escuda. Escudo. Ok. Ambos un escudo gastaron. Le va a tirar otro Metrobola. Ay. Qué lástima. Gasta este escudo en Chirrim. Ok. Gastó sus dos escuditos. Le va a tirar otro Metrobola. Ah. Me acordé. Me acordé. Ahora gasta su escudo también. Ahí está. Perfecto. Gastan dos sin escudo. Pero Metrobola llega primero. Y... A ver. Creo que no lo mataba. Ah. Sí. Lo mataba. Ok. 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 Metrobola para casa. A ver si le va a entrar. Le va a sacar mucho. Pero le entra. Ahí. Hace el cambio. Hace el cambio. Hace el cambio. Otro Metrobola. Ay. 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 Casi. Casi. Casi llega otro. Casi llega otro. Pero chau. Chau. Hice el cambio. Hizo bastante. Sacó dos escudos. Bueno. Fue retorno. Ahí. Quagsire. Tranca. A básico lo baja. Le va a entrar latigazo en toda la cara. A ese Kindra. Le entra. Le entra. Le entra. Punto. Toma. Mitad de vida de una guacho. Entra su Kindra. Y se lo farmea. Muy. Muy bien. Muy bien. Entra Quagsire. Y se lo farmea. Muy. Muy bien. Necesitaba conservar la ventaja de ese lead. Ah. Del lead. Perfecto. Entiendo. Por eso usaste los dos escudos. Uf. Vespiquin contra Shumplath. Tijera X a Shumplath. Acá. No. Una escuda. Bien. Golpeda aéreo. Le saca un... Más o menos bien. Tijera X tampoco le va a sacar mucho lo que sea. A Shumplath. Además cargó hasta que genial nomás. Igual con los básicos le saca mucho Vespiquin. Le saca mucho. Mucho, mucho le saca. Le gasté un escudito. Él también va a gastar un escudito. Golpeda aéreo. Bien. Ambos tienen un escudo. Básico sea a Troden. Le saca mucho. Va a gastar su último escudito. Ok. Vamos a ver. Creo que se lo farmea. Ay. Qué lástima. Qué lástima. Se lo aguantó. 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 Muy bien. Entró a Ferdotorn. Le tira dos tijeras X. Dos tijeras X a Ferdotorn. Que le sacó bastante daño. Bastante daño. Lo que es Vespiquin. Por favor. Y casi llega a una tercera. Casi llega a una tercera. Pero no llegó. Casi llega a la tercera. Foco Resplandor. Nada. El Stuart tiene todavía un escudito. Foco Resplandor. A ver si lo gasta o no lo gasta. Efectivamente lo gastó. Le quedan dos Pokémon a ambos. Ambos sin escudo. Agá igual tiene la de ganar J. Evidentemente. Porque tiene más vida que su propio Ferdotorn. Hace el cambio a Kindra. Él también cambia a Kindra. Se dan de Kindrazos. Llegó primero Stuart al Pulvo Cañón. A ver. Creo que no lo mata. Ah no. Llegó el enfado. Llegó el enfado. Llegó el enfado. Bien. Tira el latigazo. ¡Ah! ¡Tíralo! Lo overfarmió un poquito. Le gana el Kindra. Y ahí entra su propio Ferdotorn. Que no llega. No llega. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ahora viene lo peor. La tercera. La tercera pelea. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sorry! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No! ¡Para! ¡Para amigo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Otro Mirror. Mirror de Ferrotorn. ¿Ok? Cargo primero J. Bien. Excelente. Se pega. En esta pelea me la acuerdo porque ayer también la vivimos. Así que... La entiendo. Le doy un poquito agua. Le doy un poco de garganta. O sea, de tanto hablar. ¡Mmm! ¡Ah! Total, es un Mirror Match. No hay mucho que comentar en esta pelea. Simplemente son puros fuegos resplandores para todos lados. Los que van y vienen. Y ya. Vamos a ver que hace J. Hace escudo o no escuda. No escuda. Lo deja pasar. Ok. Y entra con Kindra. Bien. Vamos a ver si llega. No llegó Stubba a tirar otro lategazo. Bien. Entra con su propio Kindra. Pulpo Cañón. Cargado hasta el excelente. Vamos a ver si lo cubre o no lo cubre. Lo cubrió. Lo baiteó. Muy sabroso. Llega otro Pulpo Cañón. No uso escudo. Ok. Lo dejó pasar. Y... ¡Ay! Casi, casi. Casi llega otro pero no llegó. Entra Cherrim. Lo termina farmeando a puros básicos. Tiene dos escudos. Un rayito solar. Yo hubiera baiteado ahí me parece. Porque tiene dos escudos. Pero los va a usar igual. Pero igual ya está. No tiene nada que ver. No tiene nada que hacer ahí igual ya. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Por qué no...? ¿Qué pasó J ahí? ¿Por qué no tiraste metodobola? Ahí está. La última pelea contra Seagéminis. La última peleita. Kindra versus Jamplaf. Coméntame eso J, porfa. Si pasaba, pasaba. Pero tiene un escudo todavía. Era obvio que le iba a usar me parece. Creo yo. No sé. Pero bueno. Enfado a Jamplaf. Le sacó un buen. Le sacó. Gastó un escudo J ya. Gastó un escudo. Entra Ferrotorn. Le va a tirar Pulpo Cañón. Le entró. ¡Ay! No lo debuffeaste. No lo debuffeaste. Ufff. Ahí jugadísimo. Jugadísimo. Entra su propio Ferrotorn. Y gana. Acá este Ferrotorn de J gana. Por la Mirror Match. Le va a sacar. Pero nada. Va a ganar J porque tiene más vida. Simplemente. Igual en el transcurso creo que pasa el tiempo ya para hacer el cambio. Ya tiene el cambio de hecho J. Sega tiene dos escudos todavía. J tiene uno solo. Hace el cambio rápido. Entra Ánfaros. Hace el cambio. Le tira a Blaziken. Le va a tirar un puño a trueno. Lo va a cargar hasta el excelente. Le pega el puño a trueno. Pero se cubre. Gasta su primer escudito. Le sigue pegando. Le sigue pegando. Que va a gastar escudo J. Para poder pegarle un poco más. Y tratar de debilitar a ese Blaziken. Tirándole otro puño a trueno. Y se viene el puño a trueno en la cara. No. Gasta su último escudo. Y casi llega a un tercer puño a trueno. Pero no. Entra Ferrotorn. Le va a comer un Blaze Kick. En toda la cara. O a Nicho Iño. No. Para estar indígena. Y F. F por J. Y. Segunda pelea contra Sega Geminis. 90. Te mando un saludo. Un saludo para vos. Y para todos y todas. Gracias por dar el video. Y por estar en el directo también. Los que están. Pensé que era Sega Genesis. Y yo también lo pensé. Sega. Lo sé. Pero por eso comentaban. No sean disléxicos. Conozco a los caballeros. Es Sega. Es Sega. Igual. Alta combinación. Es Sega con Geminis. Alta combinación. Es Sega. Saga. Ah. Yo soy disléxico. Perdón. Saga. Saga. Yo soy disléxico. En serio. Uf. Ferretor en contra. Jeanplaf. Pobre Murito. Uy. 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 Foco resplandor. ¿Cuánto le saca un foco resplandor a Jeanplaf? Saca bastante, ¿no? Me saca más o menos. Casi la mitad le saca. Ojo que igual Sega, Geminis, Geminis queda piola, ¿eh? Queda piola Sega, Geminis. Es como que es el combo, ¿no? Sega con los caballeros. Pero bueno. Eh, aquí les gracias por ese... Por ese follow, pa. Muchas gracias. Listo, Mauro. A partir de hoy serás conocido como Sega, Geminis. Muy bien. Te queremos igual, Gia. Ah, gracias. Gracias. Sí, tengo dislexia. ¿Por qué tengo dislexia? A ver, nunca me traté. Pero me parece que sí tengo dislexia. Porque confundo mucho las palabras. Posta. Tendría que hacerme un examen o algo de eso, me parece. Pero bueno, acá otra Mirror de Ferro. Ya me cansé de ver Mirror de Ferrotón. Cuando ahora la ventaja de cambio es porque me... Porque no me acuerdo cuál puse. Ni en qué orden. A veces me pasa también. A veces entro con el Pokémon y digo... Uy, ¿qué carajo puse atrás? Me olvidé. Y tengo que abrir la ventanita de cambio también. A veces pasa, a veces pasa. Che, es la re banca, ves, Picoine. Contra... Contra Blazer. Que en común de manera es absolutamente nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Uy, Focos Resplandor. Uf, le sacó bastante. Pero no fue lo suficiente como para derrotarlo. Va a cargar otro Excisors. Mmm... Mmm... Uy, lo que le saca... Golpe aéreo a Ferrotón. Le saca una banda. Una banda. Bueno, tercera. Definitiva. Final. Final ultraviolenta. Final ultraviolenta. Ves, Picoine contra Jamplast. A ver. Un match curioso, ¿eh? No lo vimos todavía, me parece. O sí, lo vimos. No recuerdo. Uf. A ver cuánto le saca. Golpe aéreo. Saca bastante bien. Joya de luz. Va directo a la joya de luz. Va directo a la joya de luz. Va a cubrir. Ok. Cubre. Golpe aéreo. Joya de luz. Pum, 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 pum. Excelente. Bloqueó. Ok. Ambos gastaron un escudo. Le va a tirar un tijera X. Vamos a ver si... Saga... Saga. Escuda. Escudo. Gastó los dos escudos en Jamplast. Ok. 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 Vamos a ver qué hace Jota. No escuda. Bien. No escuda. Golpe aéreo. Se la banca. Cambia. Él cambia. Le tira a Ferrotorn. Chas no tiene escudos. Saga. Le tira a Rayo Verbuja. Lo debufea. Le va a tirar latigazo. Lo carga hasta el excelente. Obviamente. Va a debufear de nuevo. Va a debufear de nuevo. Va a debufear de nuevo. Le bajó más el ataque aún. Le va a tirar otro Power Whip. O latigazo. Bien. Queda un rojito. Igual no tiene chance de ganar. Igual acá. No tiene chance de ganar. Golpe aéreo. Con otro latigazo ya lo mata. Con otro latigazo ya lo mata. Creo. Queda ahí en un chin de vida. Que un básico fue. Ya. Muerto. El Mantine. Que entra ahora. A ver. ¿Entra Blazeken? No. Entra Jamplast otra vez. No escuda. Ya hizo su trabajo. El Ferrotorn. Hizo su trabajito. Y entra su último Pokémon. Que es Blazeken. Va a escudar. El color pedido lo haría Papilia. Papilia. Le pega. 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 Aguanta. Uf. Qué lindo. Qué hermoso. Qué hermoso. Chao Blazeken. Qué bien. Ese final. Qué bien. Y acá tengo las peleas. De la. De Géminis. De las perspectivas de Géminis. Si quieren los vemos también. Pero bueno. Eso ya va para el directo. Si lo quieren ver. Nada. El video llegó hasta acá chicos. Porque se va a hacer muy largo seguro. El video de ayer duró 44 minutos. Streameándolo. Y lo grabé y todo. Y quedó 44. Una banda duró. Así que esto lo voy a dejar acá. Ya saben. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Síganme en Twitch. En mis redes sociales. Que están todas abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye.